El fin de semana, la Fiscalía de Ciudad de México confirmó la localización con vida de María Ángela Holguín, la adolescente de 16 años que desapareció el pasado 19 de enero en el paradero de Indios Verdes al norte de la capital. La joven fue encontrada en el municipio de Nezahuel Coyot, en el Estado de México, por una célula de búsqueda de la policía municipal. Los futbolistas Giovanni Dos Santos, Miguel Ayun y Braulio Luna publicaron una serie de videos donde enviaron saludos y mensajes de respaldo al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Sin embargo, horas después de la polémica, los futbolistas decidieron lanzar comunicados en donde se deslindaban de actos políticos y aseguraron que solo eran saludos que se solicitaron de manera privada. El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, ha sido sometido a una operación de columna en una clínica de Estados Unidos de la que aún se encuentra en recuperación. Según confirmaron fuentes de la Fiscalía al periódico El País, como encargado del despacho quedó el fiscal especial Juan Ramos, mano derecha de Gertz. El funcionario, sin embargo, ya está de vuelta en México y se espera que la próxima semana tome las riendas nuevamente de la institución. En una rueda de prensa, la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que renunciará como jefa de gobierno, convocando a elecciones para el próximo 14 de octubre. La mandataria detalló que estaría en el puesto hasta el próximo 7 de febrero, cuando el partido laborista que dirige encuentra a una nueva persona que ocupe el cargo de primer ministro. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.